Hola, bienvenido a mi canal. Me llamo Nico, soy de los Estados Unidos y aprendo español ahorita. Todavía mi español es de la basura. Tengo que aprender más, pero voy a reaccionar hoy a herencia de patrones. Es difícil ser un santo. No sé nada de gerencia de patrones. Fue una recomendación debajo de un video de mis reacciones para Santa Fe Clan. Así que no sé si es cumbia, si es rap, pero voy a reaccionar. Gerencia de patrones es difícil ser un santo. Vamos. Rancho Milde. Rancho Milde. No Don't do that shit people Would be my medical advice I'm not a doctor Ok corrido tumbados cabrones Se me olvido los corridos tumbados Porque siempre Las reacciones antes de esto De Rancho Milde Pensé que va a ser Corridos tumbados Pero fue trap Pero Pero chisto Chisto No chido wey Siempre en la mente Obtene las vacas gruesas Pensamientos verdes Verde que me en la mente va a elevar No pensamos igual Diferente perspectiva Ya se notó la movida Tres gallos cargo en mi cuadrilla Mi espejo es Solo Solo stick Tu Mota Y La cerveza Hombre Y el tequila también Pero Tequila Puede llevarte a la pinta también No es mi experiencia Hubo unos cambios Es mi amigo Es difícil ser un santo Columpiando de una nube observo Escucho, acciono y aprendo De nada me arrepiento Lo hice a mi modo y lo sostengo Y claro esto no es un cuento Me respaldarán los hechos Todo es cuestión de tiempo Dime de donde este Santa Herencia de Patron Vinata ¿Verdad? Creo que es Vinata Creo que es Vinata Con el equipo me mantengo estable La balanza está equilibrada Estudien lo que no saben Pinta callejera porque soy de calle Perro responsable para el jale En la lumbre me navego sin quemarme Aguante lo que les arde Pero por eso Tell me en los Estados Unidos No creo que Norcal No tiene talento 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 TNG que chido, que chido, me gusta la canción voy a agregarla a mi lista para canciones de español sí, porque pasa tiempo para oír una canción de corridos tumbados porque en el primero de Rancho Milde, más Nata y Ovi oí pacas verdes, 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 pienso en ella soy el diablo pero todos los vídeos después son trap pensé que va a ser corridos tumbados, pero fue trap me gustan las canciones de trap también pero pensé que, pero no fue, fueron fucking, fucking, uh, fuck, too high I mean, I'm too tired na, na, fuck, alright, peace homies